Con una ventana, una ventana serriana, que lo que hace es recoger luz de la calle para introducirla dentro de la colegiada. Y justo, andando arriba, vemos que la fachada está rematada por Pináculo, Pináculo del Gótico Tardío. Que sepamos que esta fachada es el emblema, y ha sido el emblema de nuestra ciudad, con muchas tallas de turismo en PITUR. Para nosotros es un proyecto muy marrío, el gótico de los gallos patólicos, para tener un triforio ciego. Aquí no hay ninguna febrera, pero no se ha dejado por esos triforios, pero aquí es completamente ciego. Lo que hace es recoger el peso de la pechunda y de esa artesanada, para que descansen primero ahí, y luego hacer la pechunda y los artesanados de las naves laterales. ¿De acuerdo? Los cristianos también empiecen a interesarse por Antequera, así que van a intentar conquistar el número 4, aproximadamente hacia el 1530 más o menos. Y es que este sería el primer convento en fundarse en la ciudad de Antequera. En el que estamos, de festíbulo, cuando se inaugure el museo al completo, con la expresión permanente y las temporales, aquí se va a desarrollar la primera unidad temática de la expresión permanente. Con una gran pantalla de LED, la primera pantalla gigante de LED, con la que va a contar un museo andaluz. Y pocos españoles lo tienen. Y pocos españoles lo tienen.